Reto DOCSDF Este año el Reto DOCSDF tendrá como escenario el centro histórico de la Ciudad de México. Cuatro equipos mexicanos y uno brasileño tomarán las calles de este territorio mágico para hacer un cortometraje documental de 10 minutos de duración en un lapso de 100 horas y así inmortalizar a sus personajes, lugares, leyendas y diario acontecer. Más información en www.docsdf.com ¿Aceptas el reto?